A ver si lo veamos La pinta es la misma ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué? Me acuerdo, me venía pensando en el camino ¿Cómo sería si llenamos esta pinta? Venía de tanta gente bailando un baile chistrado y loco ¿Cómo sería? Sería buena idea Bueno, vamos a pintar algo El baile loco 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 El baile más pegado Que se baila como morroco y golpeado El baile loco El baile más killer Lo bailan como los zombies de thriller Dream watching wine El baile loco 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 En parejas de a tres Llevo bailamos como un mismo fanzui El baile loco Es el más rudo Báila loco como matando saludos Levanta un pie Levanta el otro Bárate del piso Loco Bárate del piso Levanta un pie Llevanta el otro Bárate del piso Loco Bárate del piso Bárate del piso Bien guerrero Báila loco Como lo baila el parquero Bárate del piso Levanta un pie Hey Levanta el otro Bárate del piso Bárate del piso Levanta un pie Hey Levanta el otro Párate del piso, loco, párate del piso Ok, se acabó la guachafita Nos fuimos con la vieja escuela Agachadito si te gusta el baile, loco Pega un brinquito si te gusta el baile, loco Picale el ojo si te gusta el baile, loco Dale un piquito si te gusta el baile, loco Algadita si te gusta el baile, loco Chúpate el codo si te gusta el baile, loco Hasta invisible si te gusta el baile, loco Vuelvete loco si el amor te tiene loco Oh, oh, oh Bronco, rojo, loco, 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 inancurado Bronco, rojo, loco, 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 loco. Bronco, rojo, loco, 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 levante ahora. Y a la de loco de hoy, bien tripa y sencilla Queso que otro baile, pero le faltó tornilla Y a la de loco de hoy, el del monaguillo Se baila en cámara, la gente está escupiendo papelillo Levanta un pie, levanta el otro lado Párate del piso loco, párate del piso Levanta un pie, hey, levante el otro lado Párate del piso loco, párate del piso Levanta un pie, hey, hey, levante el otro lado Párate del piso loco, párate del piso Levanta un pie, hey, levante el otro lado Párate del piso loco, párate del piso y namurado y perrado y fallavao y Watch findings Comunicato Nacuara porque bailes tan chido Nacuara igual se podriorm hacer a 6th Nacuara chao, bueno, vamos a otro día